El gran juego de la vida atenta. Atención a la respiración. ¿Qué tal nos ha ido con nuestra atención al presente durante estos días pasados? ¿Le ofrecimos a nuestro cerebro píldoras de salud grandes o pequeñas? ¿Qué tal nos ha ido con nuestras tensiones físicas cuando estamos atentos al presente? EJERCICIOS DEL TERCER ENCUENTRO Atentos al irrigar nuestro cerebro. Les propondré tres ejercicios de atención al presente que pueden efectuar durante unos minutos antes de cada actividad que vayan a emprender. Y de paso irrigamos nuestro cerebro, pues en ellos la cabeza ha de quedar por debajo del corazón. EJERCICIO Atentos al irrigar nuestro cerebro. Práctica de atención. Hagamos los ejercicios siguientes. De pie, atentos a la sensación de nuestra postura. Con las rodillas levemente flexionadas y las nalgas apoyadas en una pared. Bajamos la cabeza lo más posible, tratando de que ésta quede por debajo de la altura del corazón. Dos. Sentados cómodamente, ponemos la cabeza entre las piernas durante unos minutos, mientras nos mantenemos atentos a la sensación de nuestra postura. Tres. Acostados boca arriba y con un almohadón a la altura de la cintura, y con los pies en alto apoyados en una pared, mientras permanecemos atentos a la sensación de nuestra postura. Fin del ejercicio. Atentos al irrigar nuestro cerebro. EJERCICIO Moviéndonos de forma suave y armoniosa. Para ayudarte a mantener la atención a lo que estés viviendo, te sugiero que tus movimientos sean lentos y armoniosos. Si al desplazarte te mueves y respiras suave y armoniosamente, tan despacio y armoniosamente como lo consideres necesario, descubrirás una forma sencilla y eficaz para sostener tu atención voluntaria al presente durante el día. Prácticas de atención. Prácticas de atención. En armonía a mi respiración. Fin del ejercicio. Moviéndonos de forma suave y armoniosa. EJERCICIO Sé cómo estoy respirando. Al respirar, deja que los pulmones y el diafragma se expandan de forma natural. Retén el aire un instante y suéltalo suavemente. Todo debe resultar natural, sin esfuerzo, sin hacer ruido, ni llenando excesivamente los pulmones. Para evitar perder la atención entre los cambios de ritmo de la inspiración y la expiración, centra tu atención en la punta de tu nariz. Mientras respiras. Práctica de atención. 1. Cuando respires atento a la punta de tu nariz, mientras estás respirando agitado, sabe, siente y piensa que estoy respirando agitado. 2. Cuando respires atento a la punta de tu nariz y de que estás respirando suavemente, sabe, piensa y siente que estoy respirando suavemente. 3. ¿Cómo te experimentaste mientras te atendías al respirar apoyándote en la sensación de la punta de tu nariz? Fin del ejercicio. Sé cómo estoy respirando. ¿Qué propusimos en estos tres encuentros? Del encuentro 1. ¿Cómo cuidar nuestro cerebro? Del encuentro 2. ¿Cómo atendernos para comenzar un saludable día? Del encuentro 3. 3 ejercicios para ayudarnos a atender al presente durante el día. Con estos 8 ejercicios disponemos de un marco de prácticas para atender el presente durante las distintas situaciones del día. 4. Seguiremos atendiendo voluntariamente el presente para obtener salud para nuestro cerebro, para nuestra vida y para la de los que nos rodean. Pregunta para el próximo encuentro. Acerca de la experiencia de estar presente. ¿Qué sucede con nuestras emociones cuando estamos atentos al presente? ¿Qué sucede con nuestras emociones cuando estamos atentos al presente? Muchas gracias por permanecer atentos. Y hasta el próximo encuentro. Y hasta el próximo encuentro is out. Veamos a ver el links en el otro video. Y ya está bien. Gracias por ver el video